En el laboratorio clínico del Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón, las autoridades implementan diferentes medidas para disminuir los tiempos de espera y evitar que los asegurados tengan que estar por horas para ser atendidos. Estas medidas están dando buenos resultados, pero será hasta octubre que se hará una evaluación para conocer si estas medidas fueron positivas o si bien tienen que buscar otras alternativas. Como parte de los cambios, se ubicó una funcionaria que se encarga de verificar la orden patronal, así que una vez que llegan a la ventanilla de laboratorio ya pasó por ese proceso. Con la eliminación de la orden patronal en papel, esto generó atrasos, por lo que se implementa ese sistema. Eso sí, es importante que las personas lleven la cédula de identidad y el carnet al día. Otro de los puntos que se cambiaron es que ahora se dan citas por hora y se atienden a 300 pacientes referidos de los eváis por día. Igualmente se dan citas a los asegurados que son atendidos propiamente en el hospital. Con respecto a los eváis, sí, ellos se comprometieron a dar las citas en horas, ¿verdad? Tantos pacientes por hora. Aquí en el laboratorio también se está haciendo, pero se puede observar, se podría observar a partir de octubre. Actualmente, los que llegan ahorita en el mes de julio, agosto, todavía no. A partir de octubre ya se va a notar, ahora sí se le están dando cierta cantidad a las 6, cierta cantidad a las 7 y así sucesivamente hasta las 10 de la mañana. Sí, se les está ya implementando ese sistema. La directora del laboratorio, Lilian Barquero, fue clara en decir que es muy pronto para conocer los resultados. Lo vamos a lograr ver hasta en octubre. Por ahora están llegando indiscriminadamente, pero sí hemos tenido muy buen resultado con respecto al personal de validación de derechos que nos está colaborando con revisar el carnet de asegurado. Sí, muy importante que, como le decía, un personal de validación de derechos nos está colaborando con revisar el estado de cada paciente con respecto a los deberes monetarios para la caja. La funcionaria destacó mucho el trabajo que se está haciendo en el primer nivel de atención. Sí, se está organizando mucho los EVAES. Ellos parece que ya pusieron en práctica el sistema y sí está dando muy buen resultado. Sí, porque no hemos vuelto a escuchar quejas o alguna inquietud en este tema. Sí, como ves, ahorita van a ser las 10 de la mañana y ya casi no tenemos pacientes aquí haciendo filas. ¿Contentes entonces? Muy, muy satisfechos con la situación que está mejorando con respecto al personal de validación que nos está colaborando bastante. En el hospital esperan que con los días los asegurados se adapten al proceso y no se presenten más problemas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!